...alguien habitó sobre las bóvedas de la Catedral de Ávila... ...hasta la década de los años 40... ...fue el campanero de este templo... ...esta es su morada, su casa, rehabilitada y visitable... ...a partir de mañana... ...un recorrido casi de cuento... ...que finaliza con otra sorpresa... ...tras estos escalones... ...en seguida lo vamos a ver... ...buenas tardes... ...un nuevo recurso turístico... ...que se suma al amplio muestrario... ...que cada año atrae hasta Castilla y León a más visitantes... ...los últimos datos de turismo rural lo refrendan... ...la comunidad volvió a ser en junio... ...el segundo destino preferido de toda España. Tenemos mucho más que el sol y playa... ...tenemos un gran abanico de posibilidades... ...que hacen de esta comunidad... ...una comunidad líder... ...en no solo alojamientos... ...sino también en posibilidad de... ...creación de productos y experiencias. El Constitucional vuelve a cortar el paso... ...a la desconexión de Cataluña... ...el Tribunal acaba de suspender cautelarmente... ...la reforma express del Parlamento. En menos de una hora y por unanimidad... ...el Constitucional ha decidido admitir a trámite... ...el recurso del Gobierno... ...contaba con ello la Generalitat... ...que busca a su vez cómo burlar esta suspensión... ...la tensión a favor y en contra de la independencia... ...se trasladaba esta mañana a las puertas... ...de la Guardia Civil en Barcelona. Buenos días Venezuela... ...tenemos Asamblea Constituyente. El régimen chavista consuma su golpe... ...a la democracia venezolana... ...y cifra en 8 millones los apoyos... ...que ha recibido su Asamblea Constituyente... ...ni la comunidad internacional... ...ni la oposición reconoce este órgano... ...se anuncian nuevas protestas... ...mientras se elevan a 12 los muertos desde el viernes. La Universidad de Valladolid gana peso... ...relevancia en el nuevo programa Erasmus. El campus vallisoletano... ...se abre al intercambio con 33 países de todo el mundo... ...no sólo comunitarios... ...por la calidad de su proyecto... ...la Universidad es la segunda de España... ...que ha recibido más presupuesto... ...y más plazas para estudiantes como ellos. Y el mapa del tiempo no brillará tanto mañana. Amaneceremos con cielos cubiertos... ...que se despejarán durante la mañana... ...por la tarde las nubes de evolución en el este... ...podrán traducirse en tormentas de poca importancia... ...las temperaturas máximas van a continuar bajando.